Si quieres descubrir mis apuntes de esta entrevista, mis notas personales y otras anécdotas de cómo se hace el podcast de Cristina Mitre, te invito a suscribirte a mi nueva newsletter a micrófono cerrado, donde compartiré material inédito de mi podcast y otras muchas cosas que solo podrás leer y escuchar allí. Suscríbete en www.cristinamitre.substack.com y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que, como siempre, comparto en mi blog www.debitemail.es. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. ¿Qué es el mensaje de la dieta? De hecho, fíjate, Cristina, que la masa muscular lo que hace es que libera también al torrente sanguíneo diferentes señales a otros órganos para decir, oye, mantente estable, utiliza esta energía. Es como que da un equilibrio a todo el sistema, por eso es importante. Dice mis invitados en este episodio que buscar en internet cosas como ejercicio para perder grasa del abdomen o dieta rápida y fácil para eliminar grasa localizada está al mismo nivel que googlear cómo ganar dinero rápido y fácil. Vamos, que todos sabemos que eso no existe, al menos de forma legal. Javier Butragueño, doctor en ciencias de la actividad física y del deporte, y Sergio Espinar, farmacéutico y nutricionista deportivo, nos van a explicar todos los grandes porqués de la grasa corporal. ¿Por qué la acumulamos? ¿Por qué en unas zonas más que en otras? ¿Por qué hay grasa rebelde? ¿Por qué viene el efecto rebote tras la dieta? ¿Por qué los abdominales no te harán perder la tripa? ¿Por qué no me funciona la dieta de moda o el ejercicio que hace tal influencer? Pero lo más importante es que además nos van a enseñar a hacernos las preguntas correctas. ¿Mi alimentación es adecuada? ¿Y mi composición corporal? ¿Estoy fortaleciendo mis músculos para que me ayuden a que todo funcione? ¿Me muevo lo suficiente? ¿Descanso bien? ¿Doy a mi cuerpo el tiempo que necesita para adaptarse a los cambios? Y sobre todo, la madre de todas las preguntas. ¿Estoy cuidando mi cuerpo como se merece o solo me interesa la parte estética? Javier Butragueño, Sergio Espinar, bienvenidos al podcast, podcast triple. ¡Qué ilusión! Muy buenas, Cristina, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Hola, tía, ¿cómo estás? Yo fenomenal, Sergio. O sea, es la primera vez, bueno, en remoto sí, va a ser la primera vez que grabamos a tres voces. Así que con muchísimas ganas, porque tengo un temazo para vosotros, chicos, que son los mitos sobre la grasa localizada. Cuando me planteé este tema, lo primero que hice fue buscar en SoundGoogle y las dos palabras, perder grasa, acumula más de 30 millones de resultados. Así que os podéis imaginar la cantidad de mitos que vamos a tener que tumbar hoy a base de pura ciencia. ¿Estáis preparados? Bueno, preparados, pues vamos a intentarlo, vamos a intentar hacer lo mejor posible. ¿Tú, Sergio? Sí, yo creo que igual que Javi, o sea, tenemos para cortártela bastante tiempo. Venga, voy a empezar por el principio, como se empiezan las buenas historias. Y, Javi, la primera pregunta que te quería hacer es, los expertos insistís mucho entre la diferencia entre el peso y la composición corporal. ¿Por qué es tan importante diferenciar estos conceptos? Vale, pues bueno, como principio está genial empezar a diferenciar entre esta parte. El peso es lo que hemos visto durante muchos años en la báscula, que no teníamos otra herramienta para medirlo. Y nos estaba diciendo, bueno, pues tengo un peso elevado o no, en función de, no sabíamos muy bien el qué, ¿no? Cuando empezamos a hablar de composición corporal, ya se empiezan a dividir y a empezar a aprender nuevos conceptos, como por ejemplo el porcentaje de grasa o la masa libre de grasa, que para simplificarlo es la masa muscular, o luego otros componentes que nos pueden medir. Y a partir de ahí, entonces, también entendemos que no solo es el peso, sino también la distribución, la localización del peso. ¿Cómo se distribuye? Si se distribuye en la zona abdominal, si se distribuye en la zona glútea o femoral. Entonces, a partir de ahí, ya se pueden tomar diferentes decisiones que no solo tienen que ver con un número. Y luego también, ese número muchas veces es psicológico y no sabemos interpretar si el peso ha sido graso, si hemos perdido masa muscular, si el esfuerzo que hemos hecho incluso no lo mide. Entonces, es muy importante insistir en la composición corporal y su distribución, porque nos da mucha más información para tomar decisiones para mejorar la salud. Llegados a este punto, entonces, ¿cómo sé yo cuál es mi composición corporal si la báscula realmente no me está dando una información tan precisa? Pues hay varios métodos. Unos son más caros y son clínicos y otros son más baratos, tienen menos fiabilidad, pero también me pueden dar información interesante para tomar decisiones. Tengo desde un DEXA, que normalmente se suelen hacer en clínicas privadas o en hospitales, cuando tengo que conocer una información relevante. Luego hay otras que son, pues eso, básculas que me pueden medir, que son las bioimpedancias, que me pueden medir el porcentaje de grasa, me pueden medir también incluso el agua, me pueden medir la masa muscular. Y eso hay que tener cuidado porque tienen como unas normas que tienes que cumplir para que esos valores de alguna manera no se vean alterados. Pero por lo menos, si yo tengo una pequeña gestión y conocimiento del mismo, que es lo que queremos hacer hoy, pues posiblemente puedo tomar mejores decisiones de cara a la alimentación o el ejercicio que quiero realizar. Yo he visto algunos nutricionistas, y seguro que Sergio lo ha utilizado en alguna consulta, que miden los pliegues. Sí, efectivamente. De hecho, a ver, eso, quieres o no, pero el tema de tener poco tiempo cada vez se utiliza menos. Es decir, si tienes disponible el tiempo y eres bueno tomando pliegues, seguramente sea uno de los métodos más exactos a día de hoy, porque al final y al cabo, como comentaba Javi, a día de hoy, lo que más se utiliza es la bioempedancia. De hecho, la mayoría dicen, ah, pues yo tengo una báscula Xiaomi que me he comprado y la tengo en mi baño, y ahí me hice mi porcentaje de grasa. Claro, eso suele ser una báscula de bioempedancia. Y tiene un margen de error bastante alto, sobre todo las que son de baja calidad, porque al final lo que hace es mirar un poco lo que es el agua corporal, y sabemos que hay mil factores que influyen en el agua corporal, desde el ciclo menstrual, el tema de cuántos carbohidratos haya consumido, el tema del estrés, cuánto haya dormido, el tema de materia fecal, por el tema de la fibra que haya consumido, todo eso afecta al peso corporal, y a la hora de mirar el porcentaje de grasa, vemos esas oscilaciones. Es decir, al final, digamos que no hay un número exacto para decirlo que te digas, ah, pues mira, este dato que me ha dado desde hoy es el correcto. Hay que hacer como varias mediciones durante diferentes días para ver realmente, a grosso modo, cuál es tu porcentaje de grasa real. Javi, ¿por qué y cómo acumulamos grasa en el cuerpo? ¿Qué función, si tenemos grasa, tiene que haber una razón vital para que lo hagamos? Me imagino, vamos. La función muchas veces es que nos han metido mucho miedo con la grasa, pero es que la función es la de sobrevivir, es la de vivir, la de tener energía. Una razón evolutiva, quería decir, una razón evolutiva. Claro, bueno, al final piensa que es como un almacén de energía que yo voy a poder utilizar en los momentos que lo necesite, y por ejemplo, si estuviera tres días que por lo que pasara no tuviera comida, pues tendría que tirar de algunas reservas, y esas reservas se tienen que acumular en algún sitio. Entonces, realmente el tejido adiposo es fundamental, pero no solo es un almacén, yo siempre lo comparo con Amazon, Amazon no solo es un almacén que tiene diferentes objetos, sino que lo distribuye, y el tejido adiposo al final es un almacén de energía, pero también distribuye diferentes señales a otros tejidos y da sustento a lo que necesite, el cerebro, el músculo, ¿necesita energía? Pues oye, te lo voy a ir distribuyendo para que tú lo puedas utilizar. El problema es que muchas veces no se llega a utilizar bien o se estropean los mecanismos por los cuales se puede utilizar. Entonces, ¿cómo se acumula? Pues hay como dos procesos, y esto es súper importante, cuando haces una sobreingesta de comida, cuando comes más de lo normal o de lo que tu cuerpo necesita, al final el tejido adiposo tiene que almacenarlo de alguna manera, ¿y cómo es de manera? O expandiéndose o de alguna manera dividiéndose, ¿vale? Cuando yo ya tengo un número de células que no pueden expandirse más, se tienen que subdividir, ¿vale? Tienen que aparecer nuevas células y se tienen que diferenciar, ¿no? Entonces, esto imagina, yo te lo pongo muy sencillo, esto es como si tuvieras cinco globos, ¿vale? Tú tienes cinco globos y los intentas llenar con aire. Cuando ya llenas los cinco globos y quieres seguir teniendo globos, ¿qué tienes que hacer? O compra nuevos globos para llenarlos, o se tienen que dividir esos globos de alguna manera, pues esto es lo mismo. Entonces, luego hay otra parte, es decir, se hacen más grandes y se dividen. Y luego, por otro lado, también hay como un recambio lipídico, es decir, se va recambiando el contenido que hay en ese adipocito, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la que se acumula la grasa en el cuerpo. Como nos gustan mucho los porcentajes y nos gusta mucho medirnos, Sergio, ¿hay un porcentaje de grasa saludable y que sea necesario? ¿Podemos decir que hay un porcentaje de grasa que es esencial, que todo deberíamos tener? ¿Y por qué es importante destacarlo? Sí, hay un porcentaje de grasa, según un porcentaje de grasa vital, que como su nombre indica es necesario para la vida. Es decir, al final, como hemos comentado, hay, por ejemplo, grasa intramuscular, nuestro cerebro tiene grasa, alrededor de los órganos hay un mínimo de grasa, que es lo que se conoce como grasa visceral. Hay como un porcentaje de grasa muy, muy, muy bajo. Estaremos hablando de aproximadamente un 4, un 6% en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, pues entre un 9 a un 10, ¿no? Luego, eso es como el porcentaje de grasa mínimo, esencial para la vida. Luego hay lo que se conoce como un porcentaje de grasa óptimo o adecuado. En el caso de los hombres, estaremos hablando de entre un 12 a un 15, incluso un 16% de grasa. En el caso de las mujeres, pues nos iremos a un poco más. Aproximadamente, para que os hagáis una idea, en el caso de las mujeres siempre es un 10% más, ¿vale? Si estamos hablando, pues, de un 10 a un 15 en el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres es de un 20 a 25. Sí que es cierto que luego, pues, obviamente buscamos tener un porcentaje de grasa bajo. Y hay puntos de porcentaje de grasa que, a partir de ese porcentaje de grasa, nuestro cuerpo va a poner como más impedimento a la hora de perderla, ¿vale? En el caso de las mujeres, por ejemplo, del 21% de grasa. Por debajo de ese porcentaje de grasa ya empezaban a haber más problemas. Por ejemplo, hay muchas chicas que pierden el ciclo menstrual, empieza el tema de más cansancio, el tema de mayor consumo calórico porque pierden el control sobre su ingesta calórica, es decir, tienen un hambre no controlado. Digamos que esos fenómenos se dan cuando el porcentaje de grasa, aun siendo un porcentaje de grasa saludable, se baja del 21. Y, Javi, ¿toda la grasa corporal es igual? ¿Hay distintos tipos de grasa? Yo he oído la blanca, la gris, la marrón. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Pues mira, Sergio ya ha comentado algunas, ¿no? Que es que no se puede acumular la grasa por su localización. Eso ya hace que sea diferente. Puede ser subcutánea, puede ser visceral, puede ser intramuscular o en diferentes órganos. Entonces, ahí ya empezamos a diferenciarla de alguna manera. Y luego, sí, como dices, hay alguna que se denomina grasa parda, grasa blanca o grasa beige. Y cada una tiene una función. Es decir, realmente la grasa marrón ahora se está estudiando muchísimo. Es decir, hay mucha investigación en los últimos 10 años aproximadamente en este sentido. Y realmente lo que nos sirve, de alguna manera, es para expandir la energía y termorregularse. Y la que nos importa a nosotros más es el tejido adiposo blanco, que lo que hace, como he dicho, de alguna manera, es ir acumulando esa energía e ir distribuyéndola a través de diferentes sistemas metabólicos. Y esas son las dos más importantes. La beige se está estudiando, pero tampoco tiene tanta importancia a la hora de la composición corporal. Me entra una duda. Entonces, ¿la grasa que acumulamos en el abdomen es igual que la grasa que acumulamos en los muslos? ¿O hay una grasa corporal que es peor que otra, Sergio? Vale. Como ha comentado Javi, podríamos diferenciar entre lo que es la grasa subcutánea, es decir, la que está debajo de la piel, cuando tú te pides el famoso pellizco, y luego tendríamos lo que es la grasa visceral, que se encuentra detrás de la pared abdominal, la que recubren los órganos. Puedes tener, por ejemplo, grasa a nivel abdominal, pero que sea subcutánea, es decir, la del pellizco, o puedes tener grasa a nivel abdominal, pero que sea visceral. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos viendo en los últimos años? Que el porcentaje de población con grasa visceral está incrementando de forma drástica. De hecho, ya hay un sinónimo, una categorización, por así decirlo, que es el de TOFI, de Think Outside Fat Inside, es decir, gente que tú la ves y parece con un porcentaje de grasa adecuado, pero cuando la miras, tiene un gran contenido de grasa visceral. ¿Es lo mismo la grasa que se puede encontrar en los muslos o la zona del glúteo de esta grasa visceral? No. Porque uno de los problemas que nos encontramos con esta grasa visceral es que produce algo que se conoce como inflamación de bajo grado. Básicamente, las células del sistema inmune se infiltran en esa grasa visceral y lo que produce es, claro, como comentado Javi, cuando ese globo empieza a incrementar su tamaño, uno de los mecanismos que tiene el cuerpo para evitar que se sigan hinchando esas células de que no metan más grasa corporal es liberar la grasa al torrente sanguíneo. Y uno puede pensar, pues esto es genial, porque si yo libero el ácido de graso al torrente sanguíneo, puedo utilizar esa grasa. Sí. ¿Cuál es el problema? Que no se utiliza. Y ahí empiezan a almacenarse, por así decirlo, sobre los órganos. En el páncreas empieza a morir la célula PETA, entonces dejamos de producir insulina, la persona se vuelve diabética, empiezan a infiltrarse el tejido muscular produciendo resistencia a la insulina, empiezan a depositarse sobre el corazón incrementando el riesgo cardiovascular. Entonces, observamos que toda patología se agrava con esa inflamación de bajo grado. Por ejemplo, sin ir más lejos, ahora con el tema del COVID, se ha hablado mucho del tema de la tormenta, de la citoquina que produce el COVID, y observamos que las personas que tienen inflamación de bajo grado su pronóstico empeora drásticamente cuando tienen esta grasa visceral. Este ejemplo me parece súper importante, porque puedes ver a alguien que está francamente delgado o que no tiene ningún problema de peso, pero su dieta es tan mala, que tiene una grasa visceral, que es justamente la que más riesgo cardiovascular tiene, ¿no? O sea, es completamente insano, aunque parezca que está delgado. Sí, sí, y además, Cristina, otra cosa, luego hay, ya hay bastante información también que nos dice, oye, la grasa que se acumula en la zona glútea no suele tener problemas, por ejemplo, esto es un problema que tienen mucho las mujeres, que lo dicen mucho, ¿no? Pues los niveles de estrógeno no están mal, es decir, por ejemplo, cuando se acumula en la zona abdominal, bajan los niveles de estrógeno, aumenta la inflamación, aumenta el riesgo cardiometabólico, cuando se acumula en la zona glúteo-femoral, normalmente no se suelen ver esas variables alteradas, y de hecho, posiblemente sea por una causa biológica, ¿no? Y es ir acumulando energía para cuando tú, en el momento que quieras, puedas quedarte embarazada y tener la energía suficiente como para dar de alimento y energía a dos personas. Esto me hace reflexionar que qué pena que estemos tan obsesionadas en general con la celulitis cuando no es un problema de salud. O sea, a ver, yo creo que, o sea, ¿sabes qué pasa? Que el acúmulo de grasa en esa zona glúteo-femoral ha sido muy castigada por toda la cultura de la moda y del cuerpo, ¿no? De la estética. Pero, bueno, si lo entendiésemos bien a nivel biológico, a lo mejor no nos importaría tanto. Por eso creo que hay que reeducar un poco y replantearse ciertos, o sea, ciertos problemas, sobre todo ahora con las redes sociales que están haciendo mucho daño a nivel de imagen corporal. O sea, que habría que entenderlo bien, ¿no? No pasa nada. Total. Sergio, explícanos, ¿qué papel juegan las hormonas y la insulina en la pérdida y la ganancia de peso? Y también el estrés y la falta de sueño. Vale, si quieres empezamos con la insulina y luego pasamos con el tema del estrés y cortisol. Bien, a ver, la insulina siempre se ha visto como la hormona culpable, ¿vale? Porque al final y al cabo es una hormona que su función es la de almacenar. Es decir, igual que almacena los carbohidratos como forma de glucógeno el tejido muscular y hepático, también puede influir en lo que es el almacenamiento de grasa en el adiposito, ¿no? En el sacerlo que almacena grasa. El problema es que en los últimos años se la ha castigado de sobremanera. Es decir, se busca siempre mantener la insulina baja, cualquier alimento que le ve la insulina parece que va a engordar y a día de hoy sabemos que no, que realmente una cosa es la acción de la insulina y otra cosa es tener resistencia a la insulina que ahí es cuando llega la problemática. Es decir, cuando una persona dice, ah, mira, tiene sobrepeso o obesidad y además tiene resistencia a la insulina. Lo hemos comentado anteriormente, el simplemente hecho de haber ganado grasa corporal ya puede hacer que cree resistencia a la insulina o viceversa, ¿no? Sabemos que las personas con resistencia a la insulina como puede ser, por ejemplo, las chicas con síndrome poliquístico también tienen riesgo de sobrepeso o obesidad. Pero es la resistencia a dicha hormona. Es decir, es igual que el cortisol que es la hormona del estrés, ¿no? Por ejemplo, si no es más lejos, el ejercicio físico incrementa los niveles de cortisol y uno puede decir, pero si eso es algo malo, ¿no? No, porque el cortisol una de las funciones que tiene es justamente la de favorecer la lipólisis que es la liberación de ácido graso para que el cuerpo lo utilice como fuente energía. Entonces, es algo beneficioso. ¿Qué ocurre? Que cuando toca de entrenar esos niveles de cortisol vuelven a niveles pasables pasados 30-40 minutos. Es decir, es como un efecto agudo. Luego, otra cosa sería lo que es ¿Qué ocurre con el estrés psicológico? Tu organismo cada 4 o 5 horas está liberando pulsos de cortisol. Entonces, ahí se crea ese impacto negativo del estrés. ¿Cómo sabemos que afecta al estrés? Por un lado, favorece lo que es el acúmulo de grasa visceral, es decir, es una de las hormonas que más influye a esto, pero también a nivel conductual. Sabemos que cuando tiene un efecto agudo del cortisol a nivel del sistema esolímico que produce dopamina, que es el neurotransmisor de placer, como mucha gente llama, tiene un efecto beneficioso. Pero cuando estamos constantemente lidiando cortisol, lo que hacemos es suprimir esos niveles de dopamina. Entonces, sabemos que personas que tienen un alto grado de estrés son más propensas a crear la adicción, por ejemplo, el consumo de alcohol, el tema de ludopatía, el consumo de ultraprocesados. Entonces, la persona en muchas ocasiones observamos que el efecto que tiene sobre la grasa corporal es porque se encuentra en una situación de estrés, lo paga con la comida, busca alimentos que sean hiperpaletables, muy altos en calorías, muy altos en azúcares refinados de grasa, hace que su dieta sea hipercalórica y se almacena como grasa corporal. Entonces, no es solo el impacto que tenga a nivel fisiológico, sino también a nivel conductual. ¿Y el sueño? Bien, en el caso del sueño hay estudios que son muy interesantes porque muestran que una sola noche de mal descanso ya afecta al nivel de composición corporal de forma indirecta. ¿Cómo? Incrementando la resistencia a la insulina, incrementando los niveles de grelina, que es la hormona del apetito, bajando los niveles de leptina, que es la hormona que te ayuda a controlar la saciedad y a quemar más calorías. También incrementa los niveles de cortisol, que es la hormona de estrés. Es decir, digamos que a nivel hormonal es una de las peores cosas que puede pasar a día de hoy. Interesantísimo. Grabé hace nada un podcast sobre el sueño y ha funcionado como un tiro. O sea, la mitad de los españoles tenemos problemas para dormir. Es una cosa, a uno de los hábitos de vida saludable al que menos atención prestamos. Javi, ¿a qué llamamos en concreto grasa localizada? Porque hay 50 millones de productos dirigidos a la grasa localizada. ¿Qué es la grasa localizada? ¿Es un tipo especial de grasa? Pues sí, ahora te cuento también antes de eso comentar la importancia que lo que ha comentado Sergio de ese equilibrio que tenemos que tener presente siempre, ¿vale? Antes de comentar, pasar a esta pregunta. Si os habéis fijado, él ha hablado de agudo y crónico y creo que eso es lo más fundamental. El ejercicio puede activar diferentes vías agudas que con el tiempo se van a regular y entonces no son problemáticas. El problema es tener un estrés crónico continuado, una falta de sueño, como habéis comentado, continuado que tiene mucha gente y todo eso son variables que muchas veces no se controlan. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí nos podemos encontrar esto que llamamos grasa localizada. Y dices, ¿dónde se localiza la grasa? Pues lo que tienes que saber es dónde, de alguna manera, esos depósitos o esas acumulaciones de células grasas están en el cuerpo. Y lo hemos dicho, pues puede haber, incluso puede estar en el cráneo, puede estar en la cara, puede estar en la parte superior del cuerpo, en la parte de las mujeres, en la parte del pecho, pero ya se está empezando a ver también en hombres, en la parte de la espalda, en la parte del abdomen y en la parte glúteofemoral. Es decir, si veis, hay varias localizaciones donde puede haber depósitos de grasa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué unos pueden aumentar más y otros pueden aumentar menos? Pues hombre, ahí también tendríamos que ver que dentro de esos tejidos hay unos que son más, tienen más riesgos, ¿no? Ese acúmulo de grasa también visceral tiene más riesgos que otros, ¿no? Hemos dicho que la grasa glúteofemoral tiene menos riesgos y la pregunta sería, pero oye, ¿tiene los mismos receptores? ¿Tiene la misma forma? Pues no, no tiene la misma forma. Y luego, por otro lado, ¿están influenciados de alguna manera por las hormonas sexuales, tanto de manera en femenino o en masculino? Pues oye, Sergio aquí también puede aportar muchísimo, pero claro, si al final los estrógenos y la progesterona pueden estimular de alguna manera los adipocitos de esa región, pues oye, normalmente lo que va a haber es, va a haber mayor acúmulo en esa zona y no tanto la zona abdominal. Y luego, claro, si dices, oye, si hay una época donde las mujeres esos niveles de estrógenos y progesterona se ven alterados, ¿podría haber una movilización de esa grasa que está en el glúteofemoral hacia otros entornos como puede ser, por ejemplo, la grasa abdominal? Pues sí, hacia la grasa abdominal y hacia incluso un aumento de la grasa visceral. Os lo preguntaré luego con la llegada de la menopausia. Sergio, nos estaba explicando ahora Javi que hay diferencias entre cómo acumulamos la grasa los hombres y las mujeres, pero es que incluso entre las mujeres y entre los propios hombres también hay diferencias. ¿Qué factores individuales son los que determinan que haya mujeres que acumulan más grasa en el abdomen en lugar de la zona glúteofemoral, o sea, los muslos y hombres que acumulan más grasa en el abdomen que otros? ¿Por qué se ven esas diferencias? Vale, digamos que desde un punto de vista lógico cuando miras el tamaño de esas células que almacenan grasa te puedes hacer una idea de por dónde van a ir los tiros. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, como ha comentado Javi, en la zona glúteofemoral los adipocitos, esas células que almacenan grasa son de mayor tamaño. Entonces, tienen más capacidad de almacenamiento. Entonces, tú puedes decir, bueno, pues eso puede ser un factor. Pero es que además luego sabemos que a nivel hormonal puede afectar esto. Es decir, digamos que cuando hablamos de esos receptores que se encuentran en la superficie de la célula podemos distinguir dos, alfa y beta adrenérgicos, ¿no? A y B. Los A o alfa se encargan de lo que es el tema de almacenamiento y los beta de liberar esos ácidos grasos al torrente sanguíneo para que se utilicen como fuente de energía. Entonces, aquellas células que tengan más alfa que beta son las que se conocen como grasar rebelde o que cuesta más porque básicamente va a costar mucho más que liberen grasa y las que tengan más beta que alfa son las que son más graseosas fáciles de perder. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de las mujeres las que son de la zona glúteo y femoral tienen más alfa que beta, tienen muchas alfa. Entonces, ¿qué ocurre? Que una mujer cuando gana grasa va a almacenar principalmente esa grasa en la zona glúteo y femoral pero cuando esté en déficit calórico y pierda grasa va a perderla el tren superior, ¿vale? De lo que es la cintura para arriba. O sea, la razón por la cual muchas chicas se encuentran con la zona de la clavícula con un porcentaje de grasa abajo y le cuesta mucho más en las zonas de pierna. ¿Qué ocurre? Que luego a nivel de estrógenos lo comentaremos también con la menopausia esto influye ¿y cómo lo sabemos? Con las mujeres síndrome de bariopeliquístico. Cuando observamos a estas mujeres hay un porcentaje de ellas que tienen los niveles de testosterona elevados y lo que observamos en estas mujeres es que suelen almacenar sobre todo grasa en lo que es la espalda baja. Una distribución de grasa muy parecida a la del hombre. Entonces ya sabemos que también a nivel hormonal podemos ver cómo se diferencia la distribución de la grasa corporal tanto en hombres como en mujeres. Hay una definición muy gráfica que se dio hace tiempo en este podcast de lo que le ocurre a la mujer cuando le llega la menopausia y pierde el factor protector que tienen los estrógenos para que todos lo visualicemos decían que pasamos de ser peras a ser manzanas porque la distribución de la grasa es diferente. Javi ¿qué es lo que ocurre cuando llega la menopausia? Bueno pues al final Sergio lo ha comentado y es que hay un cambio hormonal fuerte hay un cambio posiblemente también psicológico que el otro día yo lo hablaba con una amiga que decía que estaba en el ginecólogo y decía hay tres personas que están esperando para tener hijos y yo ya lo he detenido y ya es mayor y ya es como que estoy en un periodo en el que ¿qué tengo que hacer yo ahora? y me resultaba curioso cuando lo comentaba porque digo te quedan todavía 40-45 años de vida pero hay una parte emocional también muy fuerte de oye ya he cumplido con algo biológico ¿qué es lo que ocurre? pues que al final pues mira con la menopausia y con esa desregulación que puede haber de esas hormonas pues mira va bajando o va empeorando de alguna manera esa sensibilidad a la insulina que hemos hablado también empeora la captación de glucosa la lipólisis que es esa liberación de ácidos grasos para que se puedan utilizar también disminuye la lectina es decir empiezan a haber factores que tengo que controlar de alguna manera que se pueden gestionar con una correcta composición corporal y también con un correcto entrenamiento pero también influye por ejemplo ahora me vuelvo otra vez a la cabeza pues una respiración mitocondrial que tiene que ver mucho con la condición física es decir si estamos en una etapa de menopausia pero tenemos una baja condición física todos estos valores también se van a ver alterados si además le añadimos una sobrecarga de alimentación todo esto lo vamos a potenciar un poco y bueno pues vamos a tener esas alteraciones y esos cambios de distribución de la grasa que van a afectar también a diferentes riesgos cardiometabólicos yo creo que todo esto en lugar de que la gente piense menudo drama cuando me llega la menopausia lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra para llegar lo mejor preparadas posible que me suele pasar mucho cuando lo hablo justamente te iba a comentar eso que o sea sabemos que obviamente es un periodo de la vida pero no es tanto lo que va a ocurrir sino el cómo llega entonces claro en muchas ocasiones lo que yo he observado es que cuando la mujer llega con buenos hábitos de vida es decir que hace entrenamiento de fuerza que se alimenta bien que descansa correctamente sí que es cierto que gana un poquito de grasa corporal pero tampoco es lo que va a marcar la diferencia es decir no es esa frase que escucho cada dos por tres en consulta de esta grasa aquí yo no la tenía antes ¿no? es decir realmente la persona que tiene buenos hábitos de vida y esto hay que comentarlo difícilmente la menopausia le va a pegar ese bajón que muchas dicen sí que es cierto que incluso la parte buena que tiene el organismo es que es muy agradecido es decir incluso aunque llegas a la menopausia hecha un desastre incluso haciendo cambios puedes ver mejor es decir hay muchos estudios de mujeres que ganan masa muscular en menopausia vemos el impacto de tener entrenamiento de fuerza sobre el tema de la grasa visceral de esa liberación de mioquina por parte del tejido muscular que mejora resistencia a la insulina es decir muchos de los problemas de la menopausia se revierten con un buen estilo de vida sí que es cierto que luego hay otros que son de forma indirecta ¿no? por ejemplo que muchas hablan pues de peor estado anímico mayor riesgo de depresión peor descanso por el tema de flatos claro eso es lo que hablamos si descansas peor al día siguiente vas a tener peor entorno hormonal vas a tomar peores decisiones y eso puede influir de forma negativa en la composición corporal pero que al final yo creo que Javi y yo estamos de acuerdo que lo que es el estilo de vida va a marcar la diferencia en este ámbito y totalmente de acuerdo y Sergio pero además yo una de las cosas que me gustaría que la gente pensara es la prevención ¿no? es decir se puede hacer cuando uno quiera es decir el cuerpo tiene una capacidad de mejora bestial pero bestial es una gran máquina ahora la prevención que cuesta mucho hacerla porque pensar en el futuro cuesta mucho y que tú Cristina lo dicen mucho yo estoy entrenando ahora para cuando sea mayor pues tienes todas razones es decir a lo mejor la década de los 30 a los 40 es fundamental para cómo te encuentras tú de los 40 a los 50 y de los 40 a los 50 ese entrenamiento que vas a hacer durante esos 10 años es fundamental para ver cómo te vas a encontrar en esos 50 60 y de verdad que te puedes encontrar con una vitalidad que posiblemente es poder disfrutar con una calidad de vida pero totalmente excepcional es que es mucho más difícil que es lo que a veces no nos damos cuenta dar ese gran cambio o sea pasar de no hacer nada a intentar entrenar que ir poco a poco a lo largo de los años y con el tiempo construyendo el hábito a mí me ha costado muchos años integrar yo llevo entrenando la fuerza pues desde que empecé a correr desde 2013 o sea son ya un montón de años que tardas en que ese hábito esos pequeños gestos del día a día son los que al final te ayudan a integrarlo dentro de tu estilo de vida y si hoy te lo quitan posiblemente te cueste Cristina no tenerlo ¿por qué? porque lo has hecho tuyo no has estado pensando tanto y esto es otro mensaje yo creo que es importante no has estado pensando tanto en esa pérdida de grasa no has estado en la localización sino que has hecho lo has incluido porque sabes que es importante para ti para dentro de unos años sin que incluso lo estás aunque al principio a lo mejor no lo disfrutara mucho lo estás inculcando te lo estás haciendo un hábito tuyo y entonces cuando lo consigues hacer que esto requiere tiempo al final cuando te lo quitan y dices oye que yo quiero entrenar fuerza porque es que me encuentro bien o quiero entrenar 1.5 kilómetros de resistencia porque me encuentro bien cuando termino luego de hacer este tipo de ejercicio Mira yo lo que pienso ahora es todo el rato os lo juro digo espero que mi yo de 80 esté contento hoy porque me ha costado me lo ha costado la misma vida oye Javi hemos repetido mucho el tema de la grasa abdominal o visceral que es malísima pero ¿por qué es tan peligrosa incluso en el caso de los niños? porque yo cada vez veo más niños obesos pues sí o niños con un exceso de peso que me gusta decirlo de esa manera pues fíjate que yo cuando hablo con algún pediatra que ahora tengo un poco más de relación con ellos en algunos casos dicen estamos un poco sorprendidos porque está cambiando un poco la evolución del peso que estamos viendo en consulta y estamos alguna vez vemos pues a lo mejor niños con hígado graso o con prediabetes o con síntomas ¿no? y dices tú esto ¿por qué puede ser? y fíjate que esto tampoco se comenta mucho y es una parte muy importante la gente dice oye ¿cuándo son los periodos? la pregunta es ¿cuándo son los periodos críticos para que un niño pueda aumentar su peso corporal? entonces cuando tú revisas y hablas y estudias sobre el tema te das cuenta que hay un periodo que es súper curioso que es antes de nacer es decir ¿cómo se alimentan los padres? te van a influenciar mucho en tu tejido adiposo muchísimo y en la composición corporal en general también en la masa muscular luego en cómo se alimenta la madre durante todo el periodo del embarazo y luego hay tres periodos críticos que son los dos primeros años luego desde el tercer año hasta los seis y desde los seis hasta los diez que más o menos hay una es que tiene que haber un aumento del tejido adiposo porque estás creciendo pero en ese momento si hay una sobreingesta que ahora hay más de lo normal ahí empieza a haber un aumento del tejido del tamaño del adipocito y un mayor número de adipocitos por lo tanto ya empezamos a tener problemas de resistencia a la insulina y a partir de ahí empieza a haber problemas a nivel metabólico o sea fíjate donde empieza todo o sea hay que irse un poquito atrás para comprenderlo por eso educar a los padres en salud en alimentación en ejercicio es fundamental Sergio no sé si es una pregunta tonta o quizá no es tan tonta ¿los michelines son solo grasa o tienen otros componentes y también la celulitis? vale en el caso de los michelines y normalmente es casi todos bueno casi en un 100% de los casos es el tema de grasa corporal no en el caso de la celulitis no es necesario que sea grasa corporal y esto es un punto importante si te puedes encontrar chicas con un porcentaje de grasa muy bajo incluso de porcentaje de alto rendimiento que tengan celulitis es decir más un problema de arquitectura o de cómo se distribuye a nivel celular en esa región es decir puedes tener un porcentaje de grasa por debajo del 21% de grasa que hablábamos antes es decir incluso un porcentaje de grasa bajo y tener presencia de celulitis ahí sí que es cierto que luego obviamente el estilo de vida lo que es el tema del tabaco sedentarismo el tema del consumo de alcohol mala circulación puede favorecer la mayor presencia de celulitis pero digamos que hay como un grado mínimo de celulitis que la mayoría de chicas presenta voy a volver con cómo empecé el podcast diciendo que perder grasa tiene más de 30 millones de resultados en Google así que Javi volvemos a preguntar el tema de la composición corporal vamos a volver a explicarlo por qué perder peso no es siempre perder grasa y volvamos a insistir por qué es tan importante comprender este concepto vale pues mira yo te voy a intentar explicar como con un caso que además tuvimos una persona que trabaja con nosotros y es cuando yo me subo una báscula y estoy haciendo un programa de pérdida de peso estoy haciendo una dieta o lo que queramos porque no me encuentro cómodo con la situación en la que estoy en ese momento yo imagínate que veo 10 kilos he bajado 10 kilos en 3 meses por ejemplo o en 6 meses y dices tú vale pero no sabes si es grasa o es masa muscular entonces nosotros cuando hacíamos los programas de pérdida de peso también evaluábamos con dexas y entonces ¿qué son dexas? la máquina Calabas del principio pero ¿cómo es esa máquina? ¿cómo lo mide? bueno es una máquina que tú te tumbas y simplemente va pasando un brazo por encima tuyo y va utilizando pues una pequeña radiación para ver la densidad que tiene tanto la grasa como el músculo y te da un dato pues te dice tienes un 37% de grasa y en valores absolutos te va diciendo pues tienes 36 kilos de grasa y también tienes 40 kilos de masa libre de grasa masa muscular por así decirlo de manera sencilla vamos como una bioempedancia pero mucho más precisa ¿no? más precisa no se utiliza siempre por esa pequeña dosis de radiación y porque tiene un coste un poco más elevado pero cuando lo tienes pues lo puedes utilizar y en hospitales en unidades de obesidad y demás se utiliza entonces ¿qué es lo que ocurre? que si solo utilizo la báscula y no sé nada de eso y yo pierdo 10 kilos pero no sé si es de masa grasa o masa muscular el problema es que si yo pierdo masa muscular también estoy deteriorando el metabolismo y estoy deteriorando la salud y muchas veces eso no lo puedo medir si no hago esta valoración o incluso se podría medir haciendo un test de fuerza hay mucha gente como baja la masa muscular disminuye sus niveles de fuerza su funcionalidad entonces ¿qué significa? que está empeorando su salud y por eso es tan importante no quedarnos siempre con las fotos del antes y el después ¿no? que vemos en Instagram todo el rato yo las odio ¿tú qué opinas Sergio? a ver yo creo que si se da un mensaje correcto puede ser de ayuda es decir por ejemplo hacer ver que el peso no es importante que hay gente que puede subir de peso y bajar el porcentaje de grasa es decir sobre todo romper esa cultura de estimar o valorar el éxito en base al peso corporal que es el principal problema que me encuentro a consulta en plan gente te dice estoy durmiendo mucho mejor la ropa me queda más grande pero es que solo he perdido X kilos de grasa o X kilos de peso y en plan eso no es la idea que tienes que quedarte es decir has dicho cuatro cosas anteriormente de que has mejorado toda tu vida pero solo te fijas en el peso es decir tenemos una cultura del peso que pesa mucho valga la redundancia y en este sentido las redes sociales ¿cuál es el problema? que no va ese mensaje sino en plan de este es mi método mira lo bien que ha funcionado tú puedes ser el siguiente y ese es el principal problema que nos encontramos a día de hoy Javi ¿a ti por qué no te gustan? pues Cristina porque con todos los años que yo llevo en este ámbito lo que me doy cuenta es que lo importante es todo lo que hay detrás y todo el trabajo que hace esa persona de cambio de contexto porque el peso es una parte pero tú sabes lo difícil que es cambiar el contexto familiar que tú llegas un domingo y te dicen pero qué tontería estás haciendo otra vez a dieta otra vez haciendo ejercicio eso es dificilísimo y eso no se mide con un antes y un después nadie sabe el camino que ha llevado cada persona y es que son de verdad que es que yo tengo experiencias que son muy emotivas o a lo mejor sentimentales que además yo lo vivo mucho y entonces pienso ¿por qué solo le das valor a una imagen corporal cuando has mejorado muchísimo? o por ejemplo lo que digo yo una persona de 130 kilos que baja 20 que ha hecho un esfuerzo muy importante que ha cambiado muchas cosas que está mejorando socialmente eso no podría poner un antes y un después porque la sociedad diría sigues estando por encima del peso que yo considero que es normal y entonces claro esa persona está mucho mejor pero no se valora no se valora el esfuerzo que ha hecho no se valora el trabajo que ha realizado ni la educación ni los cambios tan complejos que hay que hacer en el entorno entonces a mí eso no me gusta por ese motivo me gusta más que sean a lo mejor vídeos explicando qué es lo que siente cómo se siente esa persona con ese cambio que ha tenido que a lo mejor 5 kilos ya es suficiente y no tiene que perder 30 eso es lo que yo digo muchas veces porque ahí entra otra parte que algún día harás algún otro podcast sobre eso que muchas veces estas fotos del antes y el después pueden derivar en situaciones de obsesión de la gente decir no no es que yo quiero esa figura y para llegar a esa figura tienes que tener pues a lo mejor no un estado de salud bueno sí la ortorexia los trastornos de la conducta alimentaria totalmente Sergio otro concepto que vemos mucho en redes sociales y que no sé si todo el mundo lo entiende ¿qué significa oxidar grasas? vale cuando hablamos de oxidar de forma muy resumida podemos decir utilizar eso como fuente de energía es decir en el caso de la grasa hay dos procesos uno es lipólisis que lo hemos comentado al principio que es cuando esa grasa que está almacenada dentro de las células se libera al torrente sanguíneo y cuando se lleva al tejido muscular por ejemplo se utiliza como fuente de energía se dice que se está oxidando ¿vale? porque es interesante diferenciar porque hay cosas que pueden estimular la lipólisis y no la beta oxidación y viceversa por ejemplo la cafeína hay muchos estudios que dice que muestra que favorece la lipólisis es decir el proceso de liberar ácido graso el torrente sanguíneo pero si luego te sientas en el sofá y no haces nada pues ahí no se están oxidando o no se están utilizando como fuente de energía o al contrario podemos tener procesos donde no haya una lipólisis pero sí se oxide esa grasa como la dieta cetogénica por ejemplo cuando tú miras los estudios con dieta cetogénica perdón te dicen ah pues mira ahora la persona utiliza más grasa como fuente de energía vale pero esa grasa que es la que ha consumido la persona o la que tiene almacenada en esa grasa visceral entonces ahí tenemos que diferenciar y esa es la clave diferenciar entre lipólisis de beta oxidación o oxidar la grasa mucho más complejo de lo que de lo que parece por qué explícame también por qué que lo habéis mencionado porque si perdemos músculo cuesta mucho más perder peso bien y esto esto va también muy en relación a lo que es el efecto rebote vale cuando tú miras los estudios te dice que las personas que más masa muscular pierden son las que mayor efecto rebote tienen mira oye aquí que ha pasado bien digamos que tradicionalmente se ha visto la teoría del lipostato lipo obviamente de grasa y tato como si fuera el termostato es decir tu cuerpo tiene como una grasa de referencia si subes a grasa corporal tu cuerpo quiere volver a esa grasa inicial o si tú pierdes grasa corporal quiere recuperarla digamos que tiene como hay un un rango de grasa para él que ocurre que también está lo que es la teoría del proteinostato lo mismo pero con el tejido muscular vale entonces que tenemos algunos estudios donde hay personas que pierden mucha masa muscular y pierden grasa corporal luego esa persona vuelve en su día a día vuelve a su dieta anterior y lo que observamos es que no solo recuperan la grasa que habían perdido sino a lo mejor un 60% más ¿por qué? porque el organismo ha creado adaptaciones que incrementan al apetito hasta que no solo recuperan la grasa sino también la masa muscular entonces cuando recuperan la masa muscular que había perdido es cuando se reduce el hambre sí pero ahora tiene un 60% de grasa más entonces que observamos que aquellas personas que mantienen la masa muscular durante un déficit calórico son primero las que van a tener mejor composición corporal obviamente y también van a tener menor efecto rebote por eso es el principal problema que me encuentro en consulta en mi ámbito que es la parte de nutrición el que todo el mundo dice la dieta es el 80% error es decir observamos que la mayoría de personas que llegan y buscan perder grasa corporal lo que hacen es buscar cuál es la mejor dieta para perder grasa corporal no buscan cuál es el mejor ejercicio para perder ¿por qué? porque el tema del ejercicio como que ha pasado un segundo plano si haces algo en la elíptica caminas un ratito en la cinta es como para favorecer y ya está pero ¿qué va? o sea puede ser igual o incluso más importante que el tema de la dieta pues entonces ¿cuál es la receta? para perder grasa y no músculo o sea ¿cuánto dices que no solo la dieta tiene que ser dieta y ejercicio la combinación de los dos danos la receta exacta vale ahora llega a la parte negativa y es que la tasa de éxito en consulta es bajísima o sea hablando yo incluido es decir no solo echando pestes a otra gente no no incluido en mi caso la tasa de éxito que tengo yo en consulta es muy baja ¿por qué? porque realmente sabemos a grosso modo cómo mantener un porcentaje de grasa saludable es decir llevamos décadas estudiando tanto la parte de nutrición como la parte de ejercicio tenemos muchos reportes en la literatura científica de cómo hacer las cosas pero luego cuando lo llevas al campo a la parte práctica fracasa es decir la adherencia de la persona se reduce mucho a partir de los 3-6 meses observamos que hay gente que no le gusta el entrenamiento de fuerza observamos que también la gente viene con unas ideas preconcebidas a nivel nutricional de me gusta el plátano pero sé que está prohibido porque es azúcar y es en plan todas esas ideas así que al final la persona caiga en un punto donde busca un ejercicio que no le agrada o deja de hacerlo y busca un estilo de vida a nivel nutricional que es muy cerrado es decir que elige 3 o 4 alimentos intenta basar su alimentación en eso el brócoli y pollo hervido y crea luego en la desgracia del efecto rebote ¿no? entonces ¿cuál es la receta? ojalá pudiera decirla sabemos que en la parte nutricional y Javi hablará de la parte de ejercicio en la parte nutricional buscar restricciones calóricas no muy fuertes puede ser la primera clave es decir cuando observamos qué es lo que fracasa la persona pasa de la noche a la mañana a consumir 3.000 calorías a 1.300 calorías eso es una receta para el fracaso segundo punto tener una dieta variada hay varios estudios que muestran que cuando la dieta o la selección de alimentos es bastante abierta el tema de buscar alimentos ultraprocesados o incluso el tema de trastorno a la conducta alimentaria se reduce drásticamente y el tercer punto es el tema de un correcto aporte de proteína yo en la parte de consulta ya luego obviamente hay estudios a nivel nacional del consumo proteico de la población pero yo al menos en lo que es la parte de consulta la mayoría de personas realizan desayunos bajos en proteínas el consumo de proteínas muy bajo porque lo desplazan algunos alimentos que son más altos en carbohidratos e incluso en grasa y tú Javi qué receta darías estamos viendo que tiene que ser dieta y ejercicio ya sé que es muy difícil las recomendaciones pero no te preocupes fíjate que ya se ha dado un mensaje súper importante y muy novedoso que a mí me gusta mucho que lo de Sergio porque para mí Sergio es una máquina y él ya está diciendo restricciones muy controladas que antes hacía otra cosa entonces claro el cuerpo responde ante ese estímulo que al final es un estímulo que tu cerebro y tu cuerpo no sabe si te estás poniendo a dieta no sabe qué dieta estás haciendo sabe que estás consumiendo menos y tiene que sobrevivir entonces es que es una cuestión también lógica y en cuanto al ejercicio pues mira como nos vamos a fijar mucho y a mí ahora por ejemplo es un tema que me interesa mucho porque hay nuevos fármacos que están saliendo al mercado que consiguen pérdidas de peso muy importantes pues entre el 15 entre el 10 al 15% del peso y hay nuevos medicamentos que se van a probar en poco que tienen una capacidad para reducir el peso corporal muy elevado no la grasa pero qué es lo que ocurre que como van a elevar como van a eliminar tanto ese peso va a disminuir también la masa muscular y entonces yo me obsesiono diciendo cuál es el mínimo que tengo que hacer para intentar no disminuir esa masa muscular pues se conocen mínimos yo para mí son muy mínimos vale son revisiones narrativas es decir una persona que quiere mejorar su masa muscular o perseverarla o sea tenerla que no se pierda tendría que entrenar entre 1 a 3 días a la semana contra 2 ejercicios con 2 series por cada ejercicio con normalmente 15 repeticiones aproximadamente con el propio peso corporal o con pues en principio dicen que con pesas que tú te puedas movilizar y demás a mí me yo esa parte la veo mínima es decir yo entiendo que una persona de 130 kilos cuando se va moviendo tiene que movilizar mucho peso pero si yo trabajo el bíceps puedo trabajar con pesas vale entonces la idea sería para mí para mí para Javier Butragueño empezar progresivo con un día a la semana puedes empezar pero tienes que ir progresando a 2 y tienes que ir luego progresando si puedes a 3 días a la semana de fuerza 3 días a mí me gustan mucho los entrenamientos en circuito de fuerza ¿qué significa? son divertidos puedes cambiar mucho los ejercicios puedes hacer variaciones y entre 7 ejercicios vale ponte que solo voy a trabajar 7 ejercicios en circuito es decir 30 segundos de ejercicio y 15 segundos de descanso si hago eso y solo hago un circuito con 7 ejercicios estoy tardando entre unos 13 minutos de entrenamiento al principio la primera semana por lo tanto 13 minutos yo creo que la gente puede sacar luego vamos aumentando las semanas hacemos 2 circuitos con un descanso entre ellos hacemos otros 7 ejercicios descansamos 7 ejercicios eso tarda aproximadamente unos 17-18 minutos y me dirá Javi ¿pero cómo saben los minutos? porque la gente me lo pregunta y porque sé que uno de los fallos y de las barreras para practicar actividad física es el tiempo la gente no tiene tiempo entonces hay que buscar qué entrenamientos son efectivos en el menor tiempo posible entonces es entrenamiento de fuerza en circuito intentando aumentar la intensidad de esos ejercicios de manera muy progresiva para que la persona se vaya adaptando y si podemos empezar con un día a la semana durante las primeras dos o tres semanas y luego ir aumentando a dos días a la semana y si puede ser tres ahí le añadiría a ese entrenamiento de fuerza de tres días le añadiría el movimiento diario que sé que mucha gente no puede de verdad que sé que hay gente que hace 2.500 pasos al día pero cuando gana fuerza va a poder moverse más y como vamos a intentar movernos y ya sabemos que la gente que tiene un exceso de peso utiliza las grasas aún menor la intensidad cuando se va a ir moviendo también vamos a intentar activar esa oxidación de grasas por lo tanto tres días de fuerza más el movimiento diario que voy a intentar hacer mínimo 30 minutos mínimo y esa sería mi recomendación fantástica receta Sergio tú y yo tenemos grabado un podcast maravilloso sobre el ayuno pero es que le tengo que preguntar ayuno y perder grasa ayuda es la varita mágica yo creo que sí y de hecho luego bueno la gente que escucha el episodio del ayuno y hay gente que me dio mucha caña en plan es que eres muy cañero con el tema del ayuno digo a ver que soy el primero que hace ayuno intermitente es decir que yo esta mañana me tomo un café me he puesto en el ordenador me he puesto a trabajar y bueno ahora mismo es la una de la tarde pero sé el por qué funciona el ayuno intermitente y cuando vemos los estudios es básicamente no por una ventaja metabólica no es que haya un nada que durante esas 16 horas del ayuno haga que utilice más grasa corporal simplemente es que la persona al reducir o concentrar toda su comida en una ventana a lo mejor de esas 6 u 8 horas claro si tú la primera comida la haces a las 2 de la tarde y la siguiente la tienes a las 4 seguramente a las 4 no vas a tener mucha hambre entonces como metes en esa ventana calórica todas tus comidas el efecto saciante va a ser mayor entonces cuando empiezas a tener hambre a última hora del día tú ya te vas a ir a dormir y al día siguiente ya habrá desaparecido ese hambre pero si tú por ejemplo en esa ventana de pongamos 8 horas consumieras 3.500 o 4.000 calorías engordarías igual que si lo hicieras en 5 comidas es decir lo que pasa es que es mucho más difícil el conseguir ese objetivo pero si te lo propones hay gente que se puede consumir 7.000 calorías es decir no creo que sea un problema pero básicamente es eso que reduce tu aporte de calorías hay déficit calórico y pierdes grasa ¿vale? porque al final luego yo se lo digo a la gente digo es que ojalá pudieras venir a consultar un día conmigo a la semana y verías tú que ahí te diga gente que ha fracasado con dietas cetogénicas que ha fracasado con ayunos intermitentes que sí que la funciona a corto plazo pero que luego cuando pasa eso 6 meses un año la mayoría ha recuperado el peso perdido Sergio no sé si es una pregunta tonta pero ¿qué pasa con esa grasa que eliminamos? ¿a dónde va? bien de hecho hay esta pregunta la hemos hecho siempre y hace un par de años se publicó un estudio muy curioso que decía oye creo que ya sabemos a dónde se va y se observó que básicamente la mayoría de esa grasa que se pierde va a través de la respiración ¿vale? una parte en forma de dióxido de carbono otra parte en forma de agua otra forma en forma de sudor pero digamos que se cree ¿vale? y Javier me podrá hablar mucho más de ello que principalmente sea por el tema de la respiración sí hay una parte que ese artículo es súper interesante y además hay mucho debate sobre el mismo porque se habla de eso ellos los autores creo que hablaban de un 84% de la grasa que se transformaba en dióxido de carbono creo y que se abandonaba a través de los pulmones pero claro la pregunta era pero ahí estáis teniendo en cuenta esa alimentación y ese gasto energético que estáis teniendo y cómo está utilizando esa energía también todos esos sistemas y empezaba a haber un debate grande porque claro hay grasa que está acumulada y que se va manteniendo y mientras esa grasa está acumulada o sea es decir tú Cristina y Sergio y yo tenemos grasa acumulada pero hoy estamos comiendo entonces también estamos introduciendo nueva una ingesta que va a tener grasas también o glucosa lo que vayamos eso cómo se utiliza lo vamos a utilizar no lo vamos a utilizar se va a almacenar por lo tanto también habría que tener una perspectiva del uso de la misma cuando estamos también comiendo entonces y cómo lo vamos a gastar pues a través de ese movimiento que vamos a tener o esas necesidades mentales que vamos a tener o ese sueño o ese gasto que va a tener mantener el corazón o mantener el funcionamiento de los órganos vitales y creo que eso también habría que ir introduciéndolo pero básicamente lo que ha dicho Sergio es como nos comentaban y Sergio la gran pregunta ¿cómo decide el cuerpo de dónde va a quitar la grasa? ¿podemos perder grasa de donde queramos? ojalá pudiésemos pero la realidad es que no no podemos controlar el tema de dónde vamos a perder la grasa corporal sí que es cierto que hay zonas que cuando el porcentaje de grasa sea muy bajo sí o sí tiene que recurrir a esa que la grasa revende ¿no? a día de hoy sabemos que hay dos zonas por así decirlo que se pierde grasa con mucha facilidad una es la grasa visceral porque al estar muy pegada a los órganos tiene mucho paso sanguíneo y la otra como he dicho anteriormente es la zona del pecho alto cerca de la clavícula ¿por qué? porque al estar cerca del corazón también tiene mucho paso sanguíneo hay muchas hipótesis en cuanto al por qué el organismo prefiere utilizar grasas de una zona u otra hay una de las hipótesis que es el tema de la irrigación sanguínea es decir cuando el cuerpo está en un déficit calórico y requiere energía va a recurrir a la grasa que sea más accesible ¿cuál? aquella que tenga más vasos sanguíneos entonces se habla mucho que zonas con una baja irrigación sanguínea por ejemplo en la parte interna del muslo en el caso de las mujeres o de la espalda baja que hemos comentado antes en el caso de los hombres pues son zonas con baja irrigación sanguínea y por lo tanto costaría más llegar a esa grasa ¿vale? pero como digo es la hipótesis que más acepta su antena a día de hoy aparte de la hipótesis que hemos comentado de la parte de las hormonas y receptores entonces directamente deberíamos sospechar de cualquier dieta ejercicio método producto variado que te prometa eliminar la grasa localizada efectivamente que es el principal problema que nos encontramos por ejemplo el tema de las fajas que mucha gente dice me pongo las fajas para incrementar la cantidad de grasa que pierdo aquí lo único que voy a hacer es incrementar su duración y poco más entonces si me preocupa la grasa localizada porque haya gente que le preocupa pues eso la grasa de debajo de los brazos el rollito que se forma en la parte del sujetador el michelin la cartuchera yo entiendo que haya gente que le preocupe esa grasa localizada ¿qué tiene que hacer? seguir perdiendo grasa hasta que el cuerpo utilice esa grasa es decir al final te puedes encontrar gente que siempre tiene una parte con una grasa muy 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 rebelde incluso deportista de alto rendimiento cuando le hacen los pliegues que comentamos antes en consulta hay un pliegue que destaca por encima de los demás por ejemplo suele ser la zona del gemelo o incluso a nivel de la pierna es decir siempre va a haber una zona que por mucha grasa que pierdas vas a tener mayor acúmulo pero normalmente la única solución es seguir perdiendo grasa corporal hasta llegar a un porcentaje de grasa tan bajo que ahí tengas que recurrir a esa grasa pero Cristina también hay que decir que claro que si vas haciendo eso lo que hay que decir a la gente es que el cuerpo también se va a defender es decir que el cuerpo no sabe que tú tienes que quieres perder esa grasa del brazo es decir solo sabe que estás perdiendo y que estás teniendo unos niveles y unos porcentajes de grasa cada vez más más pequeños en comparación con ese punto supuestamente de equilibrio que tú tienes y que han mantenido durante muchos años por lo tanto claro el cuerpo va a luchar posiblemente o posteriormente para recuperar o mantener ese estado es decir por eso el tiempo a mí una de las cosas cuando me hace muchas gracias cuando dice pierde peso rápido y sin prisas y sencillo pues no el pierde peso eso es con tiempo educando bien al cuerpo adaptándolo bien para que diga ah vale que este es mi nuevo peso corporal vale pues a partir de aquí cojo este punto y lo voy a intentar mantener lo más estable posible es que de alguna manera así piensa el organismo ya Javi pues luego es que te metes en Google y buscas ejercicios quemagrasas y hay un millón de entradas o sea que hay un millón de entradas de desinformación si yo he alucinado yo cuando nos comentaste este tema pues dije bueno voy a ver que hay porque a veces tampoco me meto en ese yo creo que muchas veces es mejor no meterse para no volverse loco pero wow si si hay mucha desinformación y entonces dices ejercicios para la pérdida de siete ejercicios para perder peso en la espalda no espera te voy a dar te voy a dar titulares reales de vídeos que hay en YouTube para ejercicios localizados quemagrasas quemagrasa de la parte interna del muslo eliminar rollitos de la espalda y brazos y estos son vídeos que tienen en YouTube más de cien mil visualizaciones por qué no expliquemos por qué no funciona de nuevo es que esto claro es que están jugando con la necesidad estética de las personas es decir con lo que la sociedad intenta vender que estamos viendo mucho ahora con las redes sociales pero tú fíjate lo que ha dicho Sergio es si tú quieres perder grasa vas a tener que hacer cambios en la alimentación esos cambios en la alimentación si son muy agresivos el cuerpo se va a defender y luego me dirás entonces el ejercicio hace que se queme grasas sí en un contexto vale es decir lo ha dicho Sergio tiene que haber dos procesos tiene que haber un proceso de lipólisis que significa ese proceso que va a permitir la movilización de esos ácidos grasos y luego por otro lado el ejercicio lo que tiene que hacer es oxidar esos ácidos grasos vale ¿cómo se oxidan? hay puntos o intensidades del ejercicio donde se puede oxidar más esos ácidos grasos que están en el torrente sanguíneo ¿qué son? pues intensidades un poquito más bajas normalmente en deportistas se ha visto que en torno al 60 al 70% del consumo de oxígeno máximo y en personas con un exceso de peso con obesidad se ha visto que es más bajito 40-50 vale por eso digo que cuando ellos salen a andar posiblemente ya lleven esa intensidad y si andan 30-40 minutos podría ser un ejercicio interesante para oxidar esas grasas ahora si aumento la intensidad si aumento la intensidad del ejercicio el cuerpo no va a utilizar las grasas el cuerpo va a utilizar la glucosa va a utilizar el glucógeno entonces realmente y posiblemente el ejercicio no es la mejor estrategia para perder peso el ejercicio es una gran herramienta para mejorar tu funcionalidad tu capacidad de movimiento tu condición física al consumo de oxígeno tu capacidad de mover cosas a grandes velocidades en las mioquinas que decía Sergio para tener menos resistencia a la insulina pero si tú te lees muchos estudios donde no hacen trabajan el ejercicio y no hacen dieta los resultados son los mismos la gente no baja de peso la gente mejora su condición física pero no baja de peso baja de peso cuando hay un control de la alimentación yo creo que se podría resumir como la dieta lo que va a ser es que pierdas peso y el ejercicio del que estás perdiendo yo creo que podría ser el mensaje que mejor entiendan los oyentes a ver aterrízamelo dímelo de nuevo sí que yo creo que el mensaje es que la dieta te va a asegurar que tú pierdas peso y el ejercicio va a ser el que estás perdiendo si estás perdiendo grasa corporal si estás perdiendo masa muscular entonces ahí ya te das cuenta del impacto que tiene cada uno es decir tú puedes seguramente crear un déficit calórico solo con la dieta pero eso no va a ser suficiente para tener una buena confusión corporal porque al fin y al cabo necesitas el estímulo del ejercicio que haga mantener la masa muscular entonces por eso digo que ese sería como un resumen y de hecho fíjate Cristina que la masa muscular lo que hace es que libera también al torrente sanguíneo diferentes señales a otros órganos para decir oye mantente estable utiliza esta energía es como que da un equilibrio a todo el sistema por eso es importante Javi una pregunta que yo creo que no te han hecho nunca para perder grasa es mejor el ejercicio aeróbico o la fuerza bueno a ver es lo que te digo yo creo que lo he intentado comentar antes a lo mejor ha sido un poco técnico pero si tú haces ejercicio aeróbico posiblemente la intensidad a la que vas a ir no va a hacer que se oxiden bien las grasas y si es una persona sedentaria va a haber procesos que no va a ayudar a que lo utilice bien a que consiga oxida esas grasas a mí personalmente me gusta mucho todo lo que es el entrenamiento de fuerza ya lo ha dicho Sergio por todo porque porque ahí o sea al final la propia destrucción muscular lo que va a hacer es que el cuerpo necesite gastar energía al final vamos a liberar diferentes mioquinas o eserquinas que van a ayudar a que otros órganos funcionen bien y también o sea a mí la fuerza es como si fuese imagínate que esto es una pizza la fuerza es la base es el pan ¿vale? si luego tuviera que ponerle el tomate sería el entrenamiento de alta intensidad si la gente puede de manera progresiva la intensidad es un gran aliado para la mejora de la condición física y esa condición física es que esto es una visión un poco diferente la condición física va a ser la que te ayude a utilizar mejor los sustratos energéticos que tengas una mayor flexibilidad metabólica ¿qué significa? que si yo tengo un consumo de oxígeno muy malo muy malo porque soy sedentario porque no me he movido nunca ¿cómo voy a alimentar? o sea ¿cómo voy a tener un organismo estable? si no soy capaz de suministrar el oxígeno suficiente al tejido adiposo y a otros órganos por ejemplo como el músculo por lo tanto entrenar sirve para mantener ese estado estable entonces realmente ejercicio aeróbico de fuerza para mí ya lo he dicho tres días de fuerza y ejercicio de baja intensidad que intentes hacer todos los días ¿que a esa baja intensidad le puedes dar algo de intensidad porque tu cuerpo te lo permite? utilízalo que no oye pues vamos a utilizar los medios que podamos porque la gente tiene vida no puede estar entrenando siete días a la semana otro mito que yo creo que hay que tumbar definitivamente y vamos a aprovechar este podcast la grasa abdominal los clásicos michelines dejemos de hacer abdominales como locos ¿sirven o no sirven? bueno yo creo que si de todo lo que hemos dicho básicamente la gente debería decir vale si yo estoy acumulando casi entre un 80% de grasa en la zona abdominal ¿vale? sobre todo más en hombres para que se me marquen los abdominales ¿tengo que fortalecer la zona del abdomen? pues puedes fortalecerlo que mientras tengas esa grasa no vas a conseguir ver unos abdominales o sea es decir te pueden matar a hacer abdominales puedes hacer dos mil abdominales todos los días cinco mil si quieres que si tienes ahí una película de grasa que no te permite que se vea no se van a ver entonces para eso hay que bajar el porcentaje graso para mí ahora dirás Sergio un poco lo que piensa en hombres aproximadamente a partir de yo creo que de un 12-13% se empiezan a marcar los abdominales en mujeres a lo mejor que yo sepa pues con un 15-16% a lo mejor y cuanto más bajo pues más se van a marcar ahora es lo que he dicho antes si tu inicio son un 30% de grasa y de repente en seis meses bajas a 12% de grasa vale vas a llegar hazte la foto para ponerla en el Instagram pero en cuestión de tres meses o cuatro vas a volver a estar en tu estado natural en el que el cuerpo piensa que tú no estás en riesgo ¿no Sergio? ¿piensas igual? Sí, sí yo creo que es lo que tú has comentado de hecho o sea hay que indicar que cuando la persona entra en red social y ve la foto de la típica chica fitness o el típico chico fitness digamos que es el porcentaje de grasa que ha conseguido para una sesión de fotos puntual es decir luego el resto del tiempo seguramente tenga un porcentaje de grasa a lo mejor un 3 o un 4% más alto de lo que se ve en la foto y luego otra cosa Cristina si me permites que el entrenamiento de abdominal que tiene varios músculos ¿no? está el recto los oblicuos el transverso abdominal muchas veces se trabajan con los típicos crunch ¿vale? que todos hemos visto ¿no? que están ahí la gente intentando hacer como una oruga así yo personalmente creo que es más recomendable mejorar todo lo que es el trabajo del centro ¿no? de lo que llamamos el core a través de entrenamiento de fuerza por eso también es importante ¿no? sentadillas movimientos unilaterales cargas a veces irregulares controladas ¿vale? controladas no hace falta meterse en el bosu con 100 kilos eso me parece una tontería absoluta que también se ve en redes no, no significa cargas irregulares significa que a lo mejor yo tengo la barra yo voy a hacer una sentadilla y en un lado a lo mejor tengo 20 kilos y en el otro tengo 5 y hago la sentadilla en el suelo no en un bosu en el suelo y ese desequilibrio que está produciendo que haya mayor peso en uno en un lado que en otro lo que está haciendo es que yo intente estabilizar con mi abdomen con mi core ¿vale? eso podría ayudar no estoy diciendo 25 que lo tienen que hacer lo he dicho un poco de ejemplo pero esas cargas irregulares podrían ayudarme y luego podría utilizar pues esas estabilizaciones que tengo de alguna manera más estáticas que pueden ser esas planchas o demás ¿vale? pero el entrenamiento al final abdominal podría ser a través de ese propio entrenamiento de fuerza y Javi ¿hay alguna manera de evitar que al perder volumen de donde más grasa localizada teníamos no se quede la zona como blanda? ¿cómo? perdona cuando tú pierdes volumen cuando tú pierdes grasa de una zona determinada de una zona localizada a veces pasa que la zona se queda como blanda pues mira lo primero es darle un poquito de tiempo o sea es decir darle un poco de paciencia a tu cuerpo no le estreses es decir estás consiguiendo hacer una cosa muy importante que es ir reduciendo que para ti por lo menos que ir reduciendo esa parte de grasa ¿no? que ahora tienes que entrenar para darle el volumen y a lo mejor la fortaleza ¿vale? que necesita y entonces a partir de ahí pues vas a ver como esto muchas veces yo lo digo como si fuese una manzana que está un poco pocha ¿no? y una manzana que está como nueva brillante y demás el entrenamiento también de fuerza cuando ganas algo de volumen en cuanto a la masa muscular la sección transversal del músculo crece un poquito tú vas a ver que eso ya no está de esa manera entonces pero claro tiene que haber una adaptación y tiene que haber una buena alimentación y tiene que haber un tiempo de espera para que el cuerpo se adapte entonces el gran fallo que tiene mucha gente sinceramente Cristina es la adherencia es decir que a los tres meses lo deja y a los o entre los tres y los seis meses abandona a todo el mundo tú dices que llevas desde el 2013 ya son casi 10 años entonces lo que yo le diría a la gente es que se plantee que son capaces todo el mundo es capaz un año de un trabajo bien de ejercicio bien estructurado y una alimentación diferente a la que a lo mejor estaban haciendo cuidando la calidad de la alimentación y la cantidad y si luego hacen estrategias como el ayuno que a mí también me parece yo hago como Sergio o sea es decir yo como a las 8 y me levanto y hasta las 12 o a la 1 no he tomado nada y es que no pasa nada o sea es que la vida yo no me siento más cansado ni nada por el estilo entonces esas estrategias habría que utilizarlas y sobre todo eso fortalecer hay que hacerse fuerte no fragilizarnos eso es lo más importante para la salud la fragilidad es la que te lleva a la enfermedad ese mensaje tendría que ser muy muy importante has hablado de fortalecer y no has mencionado la palabra tonificar claro el tono yo creo que tiene más relevancia cuando estamos hablando pues cuando la tensión del músculo a nivel que está relajado es decir ese tono que tiene para mantenerse activo pero yo cuando la tonificación está fortaleciendo estás intentando que el músculo tenga mayor capacidad para mover una carga y que tenga esa carga la pueda mover a una velocidad determinada y cuanto más velocidad tengas y más carga tengas mayor capacidad tiene el músculo entonces al final es fortalecer es intentar hacer más fuerte al músculo un músculo a lo mejor concreto como puede ser el bíceps o hacer un músculo más fuerte en general a todo tu organismo pues un preer de banca sentadillas quieres hacer más fuerte a los muslos al glúteo ¿para qué? pues uno para que te dé estabilidad dos para que mande señales a otros órganos que les diga oye estamos trabajando utiliza bien todos estos sustratos oye el cerebro vas a relajarte te voy a bajar los niveles de estrés vas a utilizar mejor la insulina vas a utilizar mejor la glucosa vas a utilizar mejor los ácidos grasos y eso es lo que consigue un poco el ejercicio equilibrar todo aunque ya hemos dado bastantes pinceladas de la dieta y la grasa Sergio hay dos conceptos que yo creo que deberíamos insistir porque pasa mucho y tú seguro que lo ves mucho en consulta quiero perder grasa y entonces me quito directamente los carbohidratos o quiero perder grasa y entonces elimino la grasa de la dieta ¿tiene algo que ver la grasa de la dieta con la grasa corporal? no son dos preguntas es lo que comentamos anteriormente ¿de dónde viene esa creencia de me quito los carbohidratos y así al gaso? del tema de la insulina ¿no? como dice ah pues los carbohidratos elevan la insulina y la insulina se que engorde pues ya está me quito todos los carbohidratos ¿no? y no está sencillo porque sabemos que también hay grasa que elevan la insulina la proteína eleva la insulina hemos hablado del rol que tiene la insulina es decir que no es que almacene grasa corporal sino que es la resistencia a la insulina la que ocasiona ese problema entonces eliminar los carbohidratos no es necesario para perder grasa corporal de hecho hay muchos estudios incluso algunos en los años 70 que no es algo nuevo que ya hemos descubierto ahora en los años 70 hubo una dieta que era la dieta del arroz que es del Kempner y hubo un grupo de obesos que perdieron pues cerca de 60 kilos consumiendo más de 500 gramos de carbohidratos al día ¿por qué? porque estaban en déficit calórico el aporte de proteína y grasa era muy bajito pero ya te hace ver que para que se haga una idea 500 gramos de carbohidratos son como 25 plátanos al día ¿vale? para que la gente tenga una idea entonces el tema de los carbohidratos no es el problema ¿cuál es el problema? la falta de adherencia en este caso lo que yo denomino es el síndrome del objeto reluciente ¿no? cuando la gente ve algo nuevo pues ya directamente cree que es lo mejor y lo comentamos anteriormente oye porque hay un millón de búsquedas cuando la gente busca el mejor entrenamiento para perder grasa corporal ¿no? o perder grasa corporal rápido y sencillo nadie busca cómo ganar dinero rápido y sencillo porque sabemos que es imposible ¿no? entonces ahí es como una falta de educación nuestra en el sentido de hacer ver a la persona que no hay nada que sea rápido y eficaz y si lo es es ilegal entonces lo primero que tiene que hacer la persona es buscar adherencia es decir buscar aquella dieta que se encuentre más cómodo ¿qué es el ayuno intermitente? perfecto tira adelante con el ayuno intermitente ¿qué es una dieta más alta en grasa más baja en carbohidratos? perfecto ¿qué para ti es una dieta con muy poca grasa y muy alta en carbohidratos? perfecto porque al final es lo que decimos que aunque no funcione tanto o no sea tan eficaz a corto plazo a la larga es lo que va a marcar la diferencia y lo que vemos en los estudios que a partir de los 6 meses el factor de mayor impacto en lo que es la pérdida de grasa es la adherencia y otra pregunta porque estamos diciendo los carbohidratos sí los carbohidratos bien pero ¿todos los carbohidratos son iguales? aquí me meto me metes en un fregado porque si te digo de sí me van a saltar al cuello claro digamos que el organismo no dice ah mira esta glucosa viene del helado la voy a almacenar como grasa corporal y esta que viene de la avena la voy a utilizar como fuente energía ¿vale? ¿qué pasa? que sí que hay alimentos que son más palatables que son más altos en cuanto a aporte de calorías entonces claro me pillaría los dedos y te digo sí sí son todos iguales es decir a nivel bioquímico sí la glucosa que tiene X alimento es el mismo que la de Y pero el cómo afecta nuestra saciedad no es decir siempre se pone el caso del zumo naranja ¿no? que es mucho más difícil comerse tres naranjas que beberse un vaso de zumo aunque sean también de tres naranjas entonces sí que es cierto que a nivel de saciedad no todos los carbohidratos son iguales vale por eso y también con el tema de la insulina por eso muchas veces se dice los carbohidratos mejor que sean integrales por ejemplo el arroz o la pasta claro esto viene de la creencia del índice glucémico ¿no? te dice hay que consumir alimento bajo índice glucémico para perder grasa corporal el índice glucémico de forma muy 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 resumida para no alargarnos es a la velocidad a la cual aparece la glucosa una vez tú la has consumido ¿vale? entonces te dicen no no si tú tienes un pico muy alto de glucosa o la glucosa aparece muy rápido vas a tener un hipoglucemia y vas a tener hambre ¿vale? entonces te dicen tienes que consumir alimento bajo índice glucémico ¿qué ocurre? que todo aquello que tenga grasa fibra o proteína baja el índice glucémico entonces si tú coges ahora una barrita de snicker va a tener un índice glucémico más bajo que una fruta y sabemos que si nos basáramos en esa teoría del índice glucémico decimos ah pues nos alimentamos a base de snicker y se perdemos grasa corporal y no es así o la sandía ¿no? que te dice tiene un índice glucémico de casi 100 de la más alta claro pero luego miras el contenido y te das cuenta que tiene 6 gramos de azúcar por cada 100 es decir que prácticamente la mayoría de la sandía es agua eso es lo que hace que la teoría del índice glucémico no tenga sentido porque igual que si cogiésemos arroz normal le añadísemos proteína y vegetales tendría un índice glucémico muy parecido al arroz integral ¿vale? entonces a día de hoy lo que se está utilizando es lo del tema de carga glucémica que no es tan importante a qué velocidad entra la glucosa sino cuánta glucosa está entrando en mi organismo ¿y entonces eso cómo se calcula? ahí ya claro ahí ya diría ah pues me contratas gano dinero y me voy a ir contigo a Dubái no o sea al final a día de hoy se habla mucho de lo que es la comida real y tiene todo el sentido del mundo es decir cuando hablamos de comida real es decir todo aquello que sea legumbres frutas hortalizas es decir no pienso en cuánto estoy comiendo este alimento ni pienso en su índice glucémico ni pienso en su carga ¿por qué? porque sé que tendría que esforzarme mucho a comer para llegar a una ingesta calórica muy alta ¿vale? y eso lo observamos por ejemplo con algunas dietas vegetarianas o veganas donde prácticamente la mayoría de su dieta es a través de carbohidratos pero son dietas muy saciantes de hecho uno de los problemas que tenemos con atletas veganos es cubrir ese requerimiento calórico a través de una dieta vegetariana mira más que a mí que el real foodie ni la comida real que creo que sea desvirtuado un poco me gusta más el concepto inglés cuando hablan de plant based o sea una alimentación basada en granos en verduras en frutas en hortalizas me gusta más ese concepto lo que pasa que yo creo que en español plant based no lo hemos basado en plantas te suena como que te vas a comer un geranio si suena como lo asociamos a lo que es la dieta vegetariana que no tiene que ser vegetariana o vegana la plant based lo que quiere decir es que el 90% de lo que consumes sean legumbres frutas verduras hortalizas frutos secos semillas si de hecho cuando vemos las revisiones que se han publicado sobre cuál es la mejor dieta por así decirlo todos los caminos indican que va por ahí vale que no es tanto el tema de decir un ayuno intermitente o cetogénica o demás sino vale independientemente de cómo distribuyes tu alimentación es decir del número de comidas que hagas el cuánto gramo de proteína vas a meter en el diseño da igual eso es como un segundo plano pero lo importante es que la base sea a través de lo que tú dices de plant based no hay un término en español no lo hemos traducido no de hecho incluso hay muchos divulgadores a nivel nacional que utilizan ese término en inglés pues me parece un concepto interesante Javi ¿qué opinas? pues yo estaba dándole vueltas y yo digo es que la gente realmente yo creo que una de las cosas que tendría que es hacerse unas preguntas diferentes en cuanto a conozco mi cuerpo conozco cómo funciona mi cuerpo con la alimentación que yo estoy utilizando o sé realmente qué alimentación estoy utilizando y conozco mi capacidad o sea sé si estoy bien de forma o no entonces claro yo intento estas preguntas que yo sé que son las que la gente se hace yo siempre digo ¿por qué no enseñamos a hacer nuevas preguntas? es decir por ejemplo en el ámbito del ejercicio que es mi ámbito yo le preguntaría a la gente ¿sabes el ritmo de carrera que tienes? ¿eres capaz de correr? ¿eres capaz de hacer 15 flexiones? ¿eres capaz de levantarte del suelo sin tocar el suelo con las manos? ¿te acuerdas que hicimos además una entrada en verano? levantarse de la silla sin apoyarte si no eres capaz de hacer eso tienes que ponerte a entrenar porque ya empieza a haber un riesgo es decir si tú no eres capaz de hacer 15 flexiones si no eres capaz de andar 2 kilómetros si subes 2 pisos y te fatigas porque no tienes no tienes un buen consumo de oxígeno de verdad eso va a hacer que tú empeores tu salud y va a hacer que la alimentación que tú estás utilizando tu cuerpo no sea capaz de utilizarla adecuadamente y en la alimentación lo veo igual es decir Sergio lo ha repetido en muchas ocasiones hay gente que hace palio gente vegana gente vegetariana y vegana también puede tener un exceso de peso es decir que al final lo que hay que hacer es conocer cómo es tu actividad si tú estás trabajando 15 horas luego duermes y no te has movido pues tienes que saber cuánta necesidad o sea qué necesidad tiene tu cuerpo de alimentación y si empiezas a ver que de alguna manera empiezas a coger algo de peso y te notas incluso que puede ser peso graso pues oye tienes que decir oye voy a intentar disminuir un poquito sin hacer grandes cosas voy a disminuirlo y voy a intentar moverme un poquito mejor no por compensar porque eso significaría que la nutrición ha de alguna manera ha secuestrado el ejercicio el ejercicio es para una cosa y la nutrición para otra y sirven pero tengo la sensación de que todas estas preguntas va a hacer o sea yo a mí no me gustaría que la gente se obsesionase sino que entendiese realmente que tienen que hacerse preguntas nuevas que estamos en un momento donde se tienen que hacer preguntas diferentes a la de ¿por qué no pierdo grasa aquí? sino decir oye ¿qué tipo de alimentación estoy haciendo? oye ¿estoy dándole suficiente oxígeno a mi cuerpo para que haga todos los procesos? ¿estoy fortaleciendo a mis músculos para que manden las señales? esas son las preguntas que yo creo que habría que hacer y conseguir a través de tu podcast lo vamos a conseguir porque las estamos haciendo y les va a llegar pero que las hagan que las escriban que se sienten que cambien el concepto que les han metido en la cabeza durante años y que no ha funcionado que no ha funcionado no y que vamos a peor porque cada vez el índice de obesidad no hace más que crecer incluso la obesidad infantil mira Cristina pandemias ¿vale? que va a haber exceso de peso diabetes envejecimiento que no es una pandemia porque es que nos hacemos más mayores pero nos hacemos mayores frágiles ¿vale? la fragilidad y el cáncer yo creo que esos son cuatro pilares que están muy relacionados también muchas veces con la alimentación con el ejercicio con la actividad que hacemos que yo veo que va creciendo va creciendo va creciendo o tomamos unas decisiones un poquito diferentes o como te he dicho el cuerpo va a luchar contra lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo porque lo hemos hecho de manera muy estricta sin controlar otras variables y el contexto es decir tu contexto influye mucho de eso no hemos hablado pero el estrés el estilo de vida si ya lo ha dicho Sergio te va a influir pues esa resistencia a la insulina a esos niveles de cortisol si eso no se modifica es una batalla perdida pero si haces ejercicio puedes conseguir equilibrarlo yo quiero cambiar la conversación pero es que le tengo que hacer una pregunta a Sergio que todo el mundo se hace si esos productos que prometen que vamos si los tomamos evitaremos absorber las grasas de los alimentos o menos calorías esos productos funcionan son recomendables porque hacen mucha publicidad sí o sea es cierto que hay algunos alimentos bueno alimentos suplementos mejor dicho que hablan del tema de evitar la absorción o bien de grasa o de azúcares vale funcionan en su objetivo sí es decir captan el tema de carbohidratos y parte de grasa eso se traduce como una mayor pérdida de grasa no vale porque uno la magnitud o el efecto de esta captación es bajo y dos que la mayoría de estos suplementos lo que ocurre es el efecto contrario que es que la persona gana más peso porque por el efecto psicológico que tiene es decir como yo estoy consumiendo esto que me va a captar esta grasa o estos carbohidratos puedo comer más entonces en muchas ocasiones lo que observamos es que la gente incrementa su aporte de calorías pensando que así se va a salvar es muy parecido a lo que ocurre con los edulcorantes como esto no tiene azúcar y tiene edulcorantes puedo comer más de esto y lo que hacen es incrementar su aporte calórico más de lo que venían haciendo lo cual hace que ganen grasa por lo tanto yo soy totalmente vamos opuesto al consumo de estos suplementos bueno y me sé la respuesta pero te voy a hacer la pregunta de todas formas y ¿qué pasa con los zumos depurativos? los quemagrasas los detox los test quemagrasas que hay muchos también si de hecho o sea aquí nos encontramos un problema aún más serio y es que la persona que recurre por ejemplo a lo que te has dicho zumos depurativos detox y demás y a lo mejor dice pues hoy me toca cuatro zumos detox y eso es lo que voy a comer en todo el día vale vas a meter un déficit calórico muy fuerte vale lo cual si lo mantiene a largo plazo va a crear adaptaciones mucho más fuertes a nivel metabólico y además vas a perder masa muscular con mucha más facilidad entonces lo hemos comentado eso es como crear el caldo cultivo perfecto para tener un efecto de rebote posterior enorme también con todas esas dietas que lo que hacen son sustitutivos de la comida ¿no? sí y de hecho estos sustitutivos son de bajísima calidad es decir la mayoría son azúcheres añadidos proteínas de baja calidad o sea no lo recomiendo para nada y realmente Cristina fíjate que son parches es un parche en un momento agudo que la gente va a conseguir a lo mejor un objetivo haciendo unas deficiencias que Sergio esto lo estudia mucho ¿no? esa deficiencia de energía esa deficiencia relativa de energía y luego cuando eso es sostenible eso eres capaz de mantenerlo durante 10 años o 4 o 5 que es lo que hemos dicho nosotros muchas veces no creo o sea bueno no creo es que no no se ha conseguido es que ese tipo de alimentación sustitutiva lleva toda la vida y los batidos detox yo siempre digo que te desintoxica que es lo que te puede desintoxicar más de cualquier cosa que simplemente el hecho del ejercicio el ejercicio es el que más te va a desintoxicar es decir es el mejor herramienta que vas a tener para eso no es el batido detox es el ejercicio detox claro lo que pasa es que muchas veces lo que queremos es el efecto flash la solución rápida y sin esfuerzo claro es que vivimos un poco a base de interruptores de ahora estoy a dieta y ahora no estoy a dieta y esos ciclos es lo que tenemos que ir terminando ya a día de hoy de hecho esos ciclos son muy complejos porque ya se ha estudiado también Sergio lo sabe que si hace más de 5 ciclos de pérdida de peso a lo largo de tu vida tu cuerpo va a responder peor cuando haces un tipo de alimentación un poquito restrictiva y encima vas a empeorar tu calidad muscular y vas a tener menos funcionalidad por lo tanto aquellas personas que la han hecho hay que decir no me he hecho las manos a la cabeza no no es aprender es aceptar y a partir de ahí responsabilizarse voy a empezar a hacer las cosas con un poquito más de sentido común para realmente cuidar mi cuerpo lo otro no es cuidar el cuerpo lo otro no es cuidarlo lo otro es tener una estética que te puede gustar a ti o a otros pero no es cuidar el cuerpo y Sergio otra cosa que se habla mucho el té verde para la pérdida de grasa funciona para nada de hecho lo que comentamos anteriormente hay algunos compuestos por ejemplo salida de la cafeína del té verde que favorecen lo que es la lipolisis es decir la liberación de ácido grasado al torrente sanguíneo y cuando te dice ah pues mira este favorece que tu cuerpo utilice más grasa como fuente de energía vale cuando tú miras a lo mejor ese estudio te dice que has utilizado 6 gramos de grasa entonces claro cuando tú necesitas perder 30 kilos de grasa corporal pues 6 gramos es insignificante es decir sale mucho más rentable incrementar por ejemplo la cantidad de ejercicio o reducirla a nivel de la dieta que buscar ese efecto es como por ejemplo el tema de los picantes igual te dice eleva el metabolismo y vas a gastar 30 calorías más al día claro cuando tú dices me sale mucho más rentable quitarme una cuchara de crema cacahuete que consumir ese picante entonces la magnitud de esto es muy 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 pequeñita no es suficiente como para verlo a nivel visual como antes te hice una pregunta doble y me puse a hablar del plant based no sé si llegamos a contestar uno de los clásicos populares en consulta y es que cuando la gente te dice que quiere perder grasa lo primero que se quita son los carbohidratos y lo segundo que se quita es la grasa eso lo llegamos a contestar o no porque ya no me acuerdo no sería lo mismo es decir no es necesario quitarse la grasa para perder grasa corporal de hecho hemos pasado como a la corriente contraria en los años 80-90 se hablaba de todo lo que era light y bajo en grasa a día de hoy es como puedes comer toda la grasa que tú quieras el problema son los carbohidratos y no o sea te encuentras que muchos de los productos que se comercializan en supermercados diciendo que van adulcorantes van hasta arriba de grasa porque a nivel de palatividad o de sabor del producto influyen tres componentes principalmente la sal el aporte de grasa y el dulzor entonces si algo no tiene ni grasa ni azúcar eso es paja para que lo coman los caballos pero claro entonces si tú le quitas el azúcar a un alimento que no es alto en grasa pues lo que hace es le añado grasa entonces no tardaremos mucho en ver Ferrero Rocher sin azúcares porque al final es algo que la gente demanda y quiere en parte quitarse esa sensación de culpa de oye me estoy comiendo algo pero sé que es algo y no tiene azúcar lo mismo ocurriría con la grasa que la grasa no hay que quitársela pero tampoco hay que hacer como mi madre que tú le dices el aceite de oliva virgen extra es que buenísimo y te pega ahí un chorretazo de aceite o las típicas tostadas de aguacate tan de Instagram el aguacate está bien pero también hay que medir las cantidades ¿no? Sí, de hecho en consulta me pasa mucho que a lo mejor dice ah pues anoche cenó una ensalada y claro te enseñé la foto de la ensalada y ves la hoja de lechuga flotando desde el aceite y estoy diciendo madre mía si llevan 700 calorías solo del aceite de oliva obviamente es un poco con cabeza Bueno chicos yo llevamos ya casi como una hora casi como no llevamos una hora y media hablando de la pérdida de grasa pero es que claro 30 millones de entradas en Google nos da mucho material y mucho tema de conversación yo os quiero dar las gracias por el esfuerzo que habéis hecho de explicar estos conceptos que a veces son tan complejos yo sé que con la dieta y con el ejercicio es muy difícil los blancos y los negros y nos movemos en una escala de grises así que os agradezco el esfuerzo qué importante ese mensaje Javi de cambiar la conversación de hacernos las preguntas de manera diferente tengo que decir que el título de este podcast tenía truco porque lo que quiero es que lo escuchasen entonces por eso se llama pérdida de grasa precisamente para que cambiemos la conversación y que queden claros esos mensajes sí que os voy a dejar que cada uno deis vuestro mensaje para cerrar Javi un mensaje pues mira a mí me gusta mucho una frase que últimamente utilizo que es entrena para la vida entrena para ser fuerte y no ser frágil porque eso te va a hacer que estés mucho más sano y mucho más feliz meto yo una cuña publicitaria el podcast que grabé sobre envejecer bien con el doctor Serra que habla precisamente de la fragilidad y en el caso de las mujeres somos mucho más frágiles que los hombres aunque vivamos muchos más años muchas más mujeres terminan en silla de ruedas que los hombres precisamente por la osteoporosis por no hacer entrenamiento de fuerza así que le recomiendo que sobre la fragilidad escuchen ese podcast Sergio después de la cuña publicitaria tú un mensaje yo siempre digo una que Javi lo sabe que es que digo que no hay brócoli que haga contra el tejido muscular es decir que está muy bien todo lo que es la alimentación y comer sano pero tenemos que darle el papel que se merece al tejido muscular y hacer ver que oye que no es algo que se entrena solo para la playa que tiene mil funciones a nivel del organismo y lo que tú has comentado que al final cuando empiezas a indagar un poquito o a rascar en ciertos problemas de salud como puede ser por ejemplo el tema de osteoporosis ves que lo que es el entrenamiento de fuerza tiene mil beneficios en ello no solo la forma sino la función que importante pensar en los atletas de élite que ellos al final lo que buscan no es un aspecto físico sino el rendimiento pues nosotros igual deberíamos pensar como atletas de élite para que esta máquina que tenemos funcione a tope hasta los 80 Javi Cristina cuando subas al avión acuérdate cuando subas la maleta vas a arrastrar vas a traccionar y vas a empujar ¿vale? si no traccionas fuerte y no empujas fuerte esa maleta no sube por lo tanto esa es la función muchas gracias chicos que placer tenéis que volver tenéis que volver porque me voy a invitar a algún otro tema porque me lo he pasado pipa hablando de esto vosotros estáis sudando la gota gorda pero ha sido interesante y ojalá sirva para mucha gente para cambiar un poco la percepción de toda esta cultura de la estética y de las dietas y que cualquier duda que tengan pues que intentaremos seguir divulgando lo mejor que sabemos y podemos bueno yo os invitaría a un directo a ver si lo piden si lo piden mucho igual hacemos un directo que lo pidan que lo pidan bueno equipo millones de gracias y nos escuchamos pronto espero gracias muchas gracias chao un abrazo chao no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y un último favor si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify regálame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo